La guerra acecha sigilosamente a los estados como un asesino implacable. Rusia ha entrado en zafarrancho de combate, como nunca antes desde el colapso de la Unión Soviética. Según la inteligencia ucraniana, 127.000 tropas rusas se han congregado cerca de la frontera ucraniana. Parte de la movilización es un ejercicio conjunto con Bielorrusia, pero este tipo de movimientos le brindan al liderazgo ruso la opción de atacar a Ucrania desde el este, el sur y el norte. La supremacía militar de Rusia es arrolladora, podría asaltar Ucrania como un relámpago. Sin embargo, un asalto ruso a Ucrania para capturar la capital de Kiev haría estallar un conflicto a una escala no vista desde Irak en 2003. Así que, ¿cómo sería un asalto ruso a Ucrania y cuál es el objetivo último de Rusia? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Y uff, ¿qué ha sido eso? ¿Un ciberataque? Menos mal que cuento con NordVPN, nuestro patrocinador de hoy. Aprovecha el descuentazo del 70% que nos ofrece NordVPN, además de un mes totalmente gratis en su plan bianual. Visita nordvpn.com barra Historia Geopolítica. Luego os cuento más. El bienestar de una nación, su paz y prosperidad, es inalcanzable sin antes asegurar firmemente su seguridad. Y en Rusia, la seguridad se sobrepone a todas las demás consideraciones socioeconómicas. A veces, sus intereses de seguridad incluso se inmiscuyen en los asuntos políticos de sus vecinos. El Kremlin tiene una alergia particular a la democracia. Así es su esencia. Ya sea en Bielorrusia, Kazajistán o Ucrania, Rusia no puede tolerar a un vecino gobernado democráticamente. Una democracia a la vuelta de la esquina inevitablemente miraría hacia Occidente para desarrollar su legitimidad y valores liberales, alineándose con instituciones como la Unión Europea y la OTAN en el proceso. Por supuesto, así es como lo ven los rusos. No importa si es verdadero o falso. El Kremlin da forma a su política exterior de acuerdo con este paradigma. En Ucrania, la Revolución de 2014 colocó un gobierno democrático en Kiev. Unos años más tarde ya se encuentra en la fase final de un realineamiento político buscando unirse a la Unión Europea y a la OTAN. Lo que hace que Ucrania sea un caso especial es su geografía. El terreno plano de Ucrania se funde suavemente con el territorio ruso, sin obstáculos geográficos que delimiten la frontera internacional. Si Ucrania se une a la OTAN, Rusia tendría que aumentar su gasto militar y expandir el tamaño de su ejército para asegurar su flanco occidental. Por eso, en el mejor de los casos, la expansión de la OTAN en Ucrania llevaría a Rusia a la bancarrota, tanto militar como económicamente. En el peor de los casos, la presencia de la OTAN en Ucrania amenazaría la integridad territorial de Rusia. La costa del Mar Negro de Ucrania está a solo unos 750 kilómetros del Mar Caspio. Un ejército profesional podría avanzar a través de esa distancia en uno o dos días, lo que resultaría en un puente terrestre que cercenaría el centro neurálgico de Rusia de los Cáucasos del Norte, paralizando el estado ruso. El elemento final que da urgencia a la crisis de Ucrania es el tiempo. Vaya, parece que alguien no quiere que haga este video. Supongo que no les gusta que informe imparcialmente. Pero mis datos viajan seguros de forma anónima gracias a NordVPN, y también me permite navegar como si estuviera en otro lugar, saltarme la censura y disfrutar de contenido exclusivo que no está disponible en mi ubicación, como series de Netflix de Estados Unidos o partidos de la liga española. Además, NordVPN nos da un ofertón del 70% de descuento en su plan bianual, con un mes totalmente gratis. Visita nordvpn.com barra historia geopolítica y me estarás apoyando a mí y a la libertad digital. Sigamos con el video. Kiev está comprando armas estratégicas a diestro y siniestro. En primer lugar, tiene un arsenal creciente de misiles antitanque, suministrado principalmente por los Estados Unidos y el Reino Unido. En segundo lugar, Ucrania también ha establecido instalaciones autorizadas para producir drones de combate turcos, que han demostrado ser mortalmente efectivos contra el armamento ruso. Y en tercer lugar, Ucrania busca desarrollar un programa de misiles propio, uno que puede amenazar al corazón de Rusia de la misma manera que Rusia amenaza al corazón de Ucrania. Con el tiempo, ya sea en 5 o en 10 años, la proliferación de armas estratégicas hará que la invasión de Ucrania sea excesivamente costosa. El país estará gradualmente mejor equipado para defenderse y mayor armado para atacar el territorio ruso. Cuanto más espera Rusia, cuanto más planea una invasión, más fuerte se vuelve Ucrania y más costosos se vuelven los planes de batalla rusos. Por tétrico que suene, es mejor actuar con rapidez que dudar hasta que haya pasado el momento óptimo. Nadie sabe a ciencia cierta cómo procederá el liderazgo ruso. Sin embargo, la amenaza es real, tanto en términos políticos como geográficos, así como en el tiempo. Pero si el Kremlin decide arriesgarse y atacar a Ucrania, hay varias estrategias que podría seguir. El plan de batalla más probable proviene de la supuesta interceptación de las comunicaciones militares rusas por parte de la CIA a principios de 2021. Si bien el contenido de la misma permanece clasificado, algunos funcionarios de la OTAN que hablaron con el periódico alemán Bild resumieron el plan ruso de la siguiente manera. En caso de que estalle la guerra, el ejército ruso podría atacar desde Donbass en el este, Bielorrusia en el norte y Crimea en el sur. El asalto vendría en tres fases distintas que permitirían un respiro para las negociaciones diplomáticas. Después de tomar una región específica y si las negociaciones fallan, el ejército ruso podría pasar al siguiente objetivo, y así hasta que Kiev capitule y cumplan los objetivos políticos de Moscú. En cualquier caso, es probable que la primera fase se centre en el sur de Ucrania. Los tanques rusos y las tropas provenientes de Crimea tomarían la costa y rodearían la ciudad de Odessa. Mientras tanto, una operación de desembarco anfibio rusa aislaría a Ucrania del Mar Negro mientras fortalecería las líneas de suministro que van a Crimea. Curiosamente, seis barcos anfibios rusos partieron del Mar Báltico a mediados de enero en dirección al Océano Atlántico. Se cree que su destino es el Mar Negro, lo que corroboraría la teoría del asalto anfibio. Eventualmente, los rusos tratarán de unir sus fuerzas al norte de Odessa y luego avanzar hasta Transnitria, una región separatista respaldada por Rusia en el territorio de Moldavia. Al mismo tiempo, todavía en la primera fase, las fuerzas especiales rusas se infiltrarían en la parte sur del río Dnieper. Su misión sería interrumpir la logística ucraniana que cruza el río. Las vastas fuerzas de artillería de Rusia en Crimea coordinarían los ataques con los de las fuerzas especiales, atascando así a las fuerzas de Ucrania en este terreno. Del mismo modo, desde el este en Donbass, las tropas rusas respaldadas por la Fuerza Aérea, tomarían una parte del este de Ucrania y luego tomarían las ciudades de Dnipro y Zaporilla. A partir de ahí, los rusos tendrían vía libre para avanzar hacia Crimea y formar un puente terrestre continuo que iría desde Donbass a Transnitria. Tan pronto como el sur de Ucrania caiga bajo control ruso, el Kremlin comenzará a dictar los términos de una rendición política. Si eso no funciona, se iniciará la fase 2. Avanzando desde el noreste, la infantería mecanizada rusa rodeará a la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkov. Respaldado por la Fuerza Aérea, el ejército ruso avanzaría sobre Poltava y anclarían en el Dnieper. Kharkov y Poltava estarían rodeadas. Gas, electricidad y suministros quedarían cortados. Tras unas semanas de asedio, las ciudades probablemente capitularían. En la segunda fase, Rusia habría tomado gran parte de los territorios ucranianos al este del Dnieper. La segunda ronda de negociaciones empezaría y si estas también fallan, Rusia lanzaría la tercera fase del plan. En este empujón final, las tropas rusas buscarían tomar una parte del oeste de Ucrania, pero cruzar el Dnieper será complicado. La forma más segura de cruzar el río es no cruzarlo, sino rodearlo por Bielorrusia hasta el oeste de Ucrania. En diciembre del año pasado, el presidente Lukashenko declaró que Bielorrusia haría todo lo posible para que Ucrania volviera al redil. Eso significa que Bielorrusia serviría de lanzadera. No es que tengan muchas opciones. En cualquier caso, desde Bielorrusia, las tropas rusas se adentrarían al oeste de Ucrania. Pero primero tendrían que rodear la zona radioactiva de Chernóbil y tomar las ciudades colindantes. Al mismo tiempo, un segundo contingente ruso avanzaría desde Rusia hacia el resto del noreste de Ucrania. Posteriormente, en las tácticas típicas de atenazamiento, los dos contingentes del norte avanzarían simultáneamente hacia Kiev. La capital de Ucrania sería sitiada desde el este y el oeste, pero Kiev es una gran área metropolitana, así que los rusos probablemente esperarían a las puertas y obligarían al gobierno ucraniano a capitular. Al final de la fase 3, aproximadamente dos tercios de Ucrania pasarían al control ruso. Sin embargo, no hay plan que sobreviva al primer contacto con el enemigo y Ucrania no se va a amedrentar. Según cifras oficiales, tiene un ejército permanente de 145.000 soldados, con unos 300.000 veteranos en reserva. Ucrania también ha estado almacenando armas y municiones durante años, incluso adquiriendo algo de armamento de alta tecnología del extranjero, pero su arsenal aún no es lo suficientemente grande como para doblegar el campo de batalla. Rusia, por el contrario, tiene artillería, cohetes y misiles de alta capacidad. Su poder aéreo es sustancial y tiene la mayor flota de tanques del mundo. Las armas rusas podrían devastar las unidades militares ucranianas desde la distancia. En una guerra total, Ucrania sufriría miles de bajas en las primeras horas y miles más en los días siguientes, así que no hay mucho margen de error. Las consecuencias serían catastróficas, y el terror hará que millones de personas huyan hacia el oeste. Pero para Rusia, el verdadero desafío será la insurgencia resultante. Según una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, un tercio de los ciudadanos de Ucrania están dispuestos a tomar las armas y a unirse a la resistencia. Esos son números alarmantes para los rusos. Según la doctrina militar estadounidense, para contrarrestar con éxito una insurgencia, la fuerza de ocupación necesita una proporción de un militar por cada 20 residentes. Ajustado para los 44 millones de ciudadanos de Ucrania, significaría que los rusos necesitarían al menos 325.000 tropas sobre el terreno para ocupar el territorio ucraniano y contener a la insurgencia. Una fuerza de este tamaño no está disponible, lo que implica que Rusia quiere una victoria rápida y decisiva en lugar de una prolongada guerra de ocupación. La guerra no es más que un vehículo para alcanzar un objetivo político. Para los rusos, eso significa forzar a Kiev a cumplir con los designios de Moscú. En teoría, esto implicaría la federalización de Ucrania. Hacerlo preservaría la integridad territorial del país mientras se sacrifica su soberanía. Concretamente, al instalar un sistema federal, cada región de Ucrania tendría autoridad para decidir su propia cultura, economía y lazos con los estados vecinos. No quedaría mucho sobre lo que el gobierno central pudiera decidir. Moscú ganaría la capacidad de enfrentar los intereses de las regiones autónomas contra los intereses políticos de Kiev. Es el clásico divide y vencerás. Una Ucrania federalizada destruiría virtualmente todo el poder central de Kiev, resultando en el fin de la unidad del estado ucraniano. Y aunque esta concesión política pueda parecer mejor que el conflicto, en la guerra solo te pueden hacer sufrir una vez, pero en política te toca sufrir para siempre. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Ayuda a este vídeo dejando un me gusta y un comentario. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.